Hace tiempo que no lo consigo Vivo sin verte, eres mi castigo Y tengo miedo Que voy a ser Dios mío Y ahora siento que no soy el mismo Sueño con ella, sé que sueña conmigo Y no puedo tenerte Que voy a ser Dios mío Que me lleven donde no pueda verte Donde no te recuerde y se me olvide tu voz Que me arranquen las ganas de quererte De la pasión por tenerte y estaríada Parte de ti, parte de mí Clavel y rosa, clavellina y jamí Parte de ti, parte de mí Flor del silencio, manantial de tus besos Me enamore de ti Parte de ti, parte de mí Clavel y rosa, clavellina y jamí Parte de ti, parte de mí Flor del silencio, manantial de tus besos Me enamore de ti Cuántas veces maldigo en silencio Me arranco las ganas de seguir queriendo Y derramo al verte Todo el amor que siento Son retales, son suspiros verdes Sorbitos de aroma Como machichitos de cielo Recordos del alma Por lo que yo te quiero Que me lleven donde no pueda verte Donde no te recuerde y se me olvide tu voz Que me arranquen las ganas de quererte De la pasión por tenerte y estaría De amor Tanto mal de amor y tanta pasión Te prisión al alma De la parte en dolor Puede que en tu pecho por tanto amor Tenga más de uno, más de un corazón Parte de ti, parte de mí Clavel y rosa, clavellina y jamí Flor del silencio, manantial de tus besos Me enamore de ti Flor del silencio, manantial de tus besos Parte de ti, parte de mí Clavel y rosa, clavellina y jamí Parte de ti, parte de mí Flor del silencio, manantial de tus besos Me enamore de ti Parte de ti, parte de mí Clavel y rosa, clavellina y jamí Parte de ti, parte de mí Flor del silencio, manantial de tus besos Me enamore de ti Parte de ti, parte de mí Clavel y rosa, clavellina y jamí Parte de ti, parte de mí Part de mí Gracias por ver el video